Nunca compres la historia oficial Mientras prendo otro cigarro Te cuento mi verdad Entre rejas no soy el que fui Me sacaron los cordones El nombre y el pedigrí La muerte me ganó de mano Y se llevó al traidor Y aunque esa noche brindamos No fui yo Yo pago culpas ajenas El peso de la traición Y también pago la muerte El traidor No preciso de tu compasión Solo alguien que me escuche Sin tomar declaración Solo queda muy dentro de mí El eco de aquel disparo Que nunca quiso salir La muerte me ganó de mano Y se llevó al traidor Y aunque esa noche brindamos No fui yo Yo pago culpas ajenas El peso de la traición Y también pagó la muerte Y también pagó la muerte del traidor Y también pagó la muerte del traidor Y también pagó la muerte Y también pagó la muerte Y también pagó la muerte La muerte me ganó de mano y se llevó al traidor Y aunque esa noche brindamos, no fui yo Yo pago culpas ajenas, el peso de la traición Y también pago la muerte, el traidor Y también pago la muerte, el traidor